Ya estamos aquí de nuevo, como siempre nos pescáis hablando, nos pescáis comentando, de verdad que es que no tenemos remedio, no tenemos remedio Marta y yo, Marta Pérez y yo, no tenemos remedio. No, pero esas son nuestras virtudes, una de nuestras virtudes. ¿De hablar mucho? Sí, porque así nadie se aburre con nosotras. Pobres novios y maridos nuestros, los tendremos locos y a Leo le tendremos harto. Pero Leo no se queja. No, Leo no se queja, es verdad, le tenemos aquí y no se queja. Ya sabéis que si Leo no está, la sección no se hace. Bueno, bueno, Marta, el Ayuntamiento de Castañeda nada más y nada menos publica una falsa alarma. Sorpréndeme, Marta. Bueno, el Ayuntamiento de Castañeda tiene un Facebook en el que distribuye noticias, cosas que les parecen interesantes. ¿Qué pasa? Que esta vez han decidido publicar una noticia que quiero entender que simplemente no la han corroborado. No la han contrastado, sí. Yo he llamado al Ayuntamiento para informarme de a qué se debía, pero primero os explico en qué consistía esta noticia. Porque es grave, ¿eh? Sí. Es grave por la alarma social que puede producir. Sí. El día 25 de enero publican un post en el que dicen que hay dos personas, dos hombres concretamente, uno de ellos con barba, con una furgoneta merodeando por los alrededores de Castañeda, atrayendo a los niños con golosinas, no para fines benéficos. No especifican si pederastas, secuestradores o qué. Para reafirmar la veracidad de la noticia, también dicen que han estado en San Vicente de Toranzo y Villa... Y Villa Civil. Entonces, alertan a la gente que tengan cuidado. Yo lo primero que hice, como ha hecho Laguillo, es verificar si esto es cierto. ¿Con quién verificas? Con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. La Policía Nacional me dice que es zona de la Guardia Civil, pero que de ser esta noticia cierta se habría puesto una... Ellos lo sabrían porque comparten información las fuerzas de autoridad y la Guardia Civil me dicen que no tienen ningún aviso de nada similar. Cuando yo decido ir a preguntar a la fuente, en este caso el Ayuntamiento de Castañeda, me dicen que me van a pasar a hablar con el alcalde, luego que me llamará el alcalde y... Todavía estás esperando. Esto así, hace una semana y no me han llamado. Y todavía estás esperando. Claro, cuando yo tengo una información, sé quién me la ha pasado y demás. Cuando me llamo un periodista estoy más que presto a decirte la información, explicarte de dónde viene, en qué puntos, quién ha denunciado, quién no. Pero esto es algo que ha rondado mucho tiempo durante... por WhatsApp. Era una alerta, ponen pueblos conocidos para que dé más sensación de veracidad y es todo falso. Con lo cual, el resumen... ¿Pero es seguro que ha salido desde el Ayuntamiento? Sí, porque es de su Facebook. Que es lo peor, porque si yo publico o una persona anónima publica esto, pues a ver, te genera alarma, pero te surge la duda de si es cierto o no. El problema es que cuando lo publica un organismo oficial entiendes que no se van a arriesgar a decir algo que no está comprobado. ¿Qué es lo que ha hecho en este caso el Ayuntamiento de Castañeda? Y lo siento un montón, porque no es de gusto de nadie acusar. Pero es que en este caso es así porque las fuerzas de autoridad lo han negado tajantemente. O sea, es que no me decían, pues es posible y demás. No, me lo han negado tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Entonces, cuando habéis visto, si habéis visto esto o se ha compartido, porque se ha compartido más de mil veces, es falso, ¿vale? No os asustéis. Yo no os digo que no hay en el mundo gente mala que quiera hacer daño a los niños. Os estoy diciendo que este aviso en concreto no es cierto, ¿vale? Vale. Entonces, tranquilidad sobre todo para la gente que está en Castañeda. Desde luego, una situación a subsanar. Esperemos que no se vuelva a repetir. No sé quién es el que lleva a las redes sociales, qué persona lleva a las redes sociales en el Ayuntamiento de Castañeda. Pero desde luego, pues sería importante que el mismo Ayuntamiento diera una explicación, si no es a través de las redes, es al mismo programa, porque yo creo que no estamos tratando de una tontería. Es una situación que puede producir muchísima alarma social. Imaginaros vivir allí y ser madre de unos niños o de unos chicos jóvenes, pues, pues, hombre, se te ponen aquí y te pones en lo peor y te entra a verdadero terror, ¿no? Y puedes cambiar tu vida. O sea, tú ves esa alarma que entiendes que es verídica dado que viene de un organismo oficial e incluso puedes cambiar las rutinas de los niños por seguridad. Entonces, que hagas un trastorno tal y sobre todo la angustia vital que va a sentir la gente cuando no has comprobado qué fuente dice eso, simplemente lo encontraste en redes sociales o en algún sitio. Lo siento, pero no. O sea, hay menos de un organismo oficial. Marta, y ahora vamos a ver concretamente en las redes sociales, en Facebook, pues, a nosotros cuando abrimos el muro general, no el nuestro, pues, de repente nos aparecen una serie de noticias, ¿no? Sí. Cuéntanos eso de por qué, cuáles vemos primero, por qué vemos algunas y otras no las vemos. ¿Por qué si yo me meto, si yo estoy en tu Facebook, veo unas noticias y estás en el mío, ves otras? Es decir, tú dices, mira, pues esto es lo que me sale en el muro. Ah, pues a mí no me sale lo mismo. Cuéntame un poco. Bueno, vamos a ver. Primero, también ha surgido una publicación en Facebook, que en este caso es en la red social Facebook, que está corriendo por la red en el que un amigo tuyo pone un post en el que dice, si no me comentas en este post, no veré las noticias tuyas primero. Facebook me elige los amigos y yo no quiero que elija Facebook. Efectivamente. Esto también es incierto. Lo que pasa es que todos en nuestro muro cada día se seleccionan 20 noticias y es las que nos salen las primeras, ¿vale? Si Facebook elige de todos nuestros amigos las 20 noticias, ¿qué pasa? Que hay veces que son de amigos o de conocidos que simplemente tenemos hay, no de nuestros amigos más cercanos. Ni siquiera es de los amigos que tenemos etiquetados como mejores amigos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos interés en que esas 20 noticias sean de determinadas personas porque son nuestro círculo más cercano, porque es familia o porque por lo que sea tenemos interés en que salgan las 20 noticias de esas personas, tenemos que catalogarlas como ver primero, ¿vale? Entonces, os he preparado un vídeo para ver cómo se catálogo a esas personas, cómo ver primero. Vamos a verle. Vale. Para seleccionar de qué amigos vamos a ver la información antes en nuestra selección de noticias, vamos a meternos en nuestro Facebook con nuestro usuario y nuestra contraseña habitual y luego nos vamos a la parte superior derecha a este triángulo invertido y clicamos en él. Nos sale un desplegable y nos vamos a preferencias de noticias. Aquí. ¿Vale? Así. Y nos sale esto de aquí. Priorizar a quién ver primero. Y ponemos simplemente el clic. Y nos sale el clic. Y nos sale ver primero y esto. Que lo queremos quitar, le volvemos a dar. Y listo. Cerramos. Cerramos. Otra opción. Nos vamos a nuestro perfil, al amigo que queremos y nos vamos a su tal, a su perfil. Y luego aquí nos sale ver primero. Y eso es todo. Ya veis que es súper sencillo. Muy fácil. Muy fácil. Podemos elegir hasta 30 personas. O páginas. O páginas, sí. Que queremos ver primero y priorizar. Nos sale además, cuando son priorizados, nos sale una estrellita de fondo azul, una estrellita blanca, en la parte superior derecha del perfil. O en el caso de cuando nos metemos al perfil de la persona, en siguiendo nos sale. Si clicamos ahí, si ver primero o predeterminado. O sea, que es súper sencillo. Lo que pasa es que lo tienes que hacer. No lo hace Facebook por defecto. Si no, Facebook por defecto, elige aleatoriamente esas noticias. Y claro, hay veces que dices, ¿y por qué yo no he visto las noticias de Asun? Y es de, ¿por qué no las tengo el primero? Eso es. O dices, ¿has visto esto que he compartido, que he puesto? Y dicen, pues no, no lo he visto. ¿Cómo lo vas a ver? Si no has tenido que leer. Entonces, claro, a eso nos vamos. Pensar que hay gente que publica mucho y si, por ejemplo, tenemos 20 amigos y todos publican dos noticias al día, son 40 noticias que tienen que seleccionar. Entonces cogen el 20. Pensar en una lotería y que Facebook hace así en las bolas y las coge. Esas son vuestras noticias. Mientras que si ponéis lo de ver primero, pues siempre vais a tener en preferencia la gente. Ojo, os recuerdo que es diferente que mejores amigos. Puedes tener a alguien de mejor amigo y no tenerle en ver primero. ¿Vale? Así que, ojito con esa diferencia, que parece tonta, pero hay veces que dices, pues si es mi mejor amigo, me le pondrán para ver las noticias. Pues no, hay que poner. Ya veis que es muy fácil hacerlo, muy fácil hacerlo. Si es otra cosa, por supuesto, el post que os he hablado al principio de que si me comentasen este post, me sales ver primero. No es verdad. No es verdad. ¿Vale? Hubo un tiempo cuando Facebook instauró esto de ver primero, explicaron con los pasos y demás, pero bueno, nosotros os lo explicamos otra vez porque dado que se vuelve a mover ese post, pues para que no haya dudas. Lo refrescamos. Y ahora nos vamos con la estafa de la semana. Estafa que ha llegado por todos los sitios, que ha creado mucha alarma en las redes sociales, que por supuesto a mí me ha tocado como casi todos. Ya, yo no sé, tú tienes un poco de gafé. Como casi todo, pero bueno, yo en el momento que me avisaron, por supuesto, yo no he abierto nada de nadie y por supuesto en el momento que me avisaron y me avisaron que un vídeo mío supuestamente andaba por ahí rondando, pues por supuesto a todo el mundo le dije que era un virus y que ni tocaran, ni tocaran, ni hicieran, ni nada, que yo no había mandado absolutamente nada. Explícanos un poco, Marta. Bueno, estas semanas últimamente os traigo las estafas a París, pero es que, jo, hay un montón y no quiero que os engañen a ninguno. Entonces os vengo avisando siempre. Esta estafa consiste en un virus, ¿vale? Y es un virus que se está pasando. Por el Messenger del Facebook y por el Twitter. ¿Qué pasa? Que nos mandan un vídeo titulado vídeo de María Asunción Gutiérrez. O vídeo de David Laguillo. O vídeo de Marta. O vídeo de alguien, de algún amigo vuestro. Alguien que tenéis ya en vuestros contactos de redes sociales. Con lo cual, en teoría, es alguien que confiamos en él. Pero entra un virus, entonces en el momento en que clicamos, nos salta. ¿Vale? ¿Qué hace este virus? Pues este virus en realidad te va comiendo del ordenador. La mayoría de los virus a lo que se dedican se meten en nuestro ordenador a través de internet. Veas redes sociales, emails y demás. Y luego lo que va haciendo es destruir los archivos que tenemos. Cuanto más tiempo tienes el virus, más destruye. Por eso son tan importantes las copias de seguridad. Porque aunque te lo destruya el virus, si lo pones en copia de seguridad, te pones antes del virus, recuperas todos los archivos y el virus ha desaparecido. Y los antivirus. Y los antivirus. Y luego, además, en este caso, ha sido un aviso de la Guardia Civil por Twitter en el que se ha comunicado este virus. Pero es que además aprovechan para robar usuarios y contraseñas, hacer compras y demás. Pero sobre todo ha sido importante que ha sido un aviso de colaboración ciudadana. O sea, alguien ha recibido este virus y ha avisado a la Guardia Civil de lo que está pasando. Ya sabéis que en este programa valoramos especialmente la colaboración ciudadana porque vosotros sois mucho más útiles como ojos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que ellos que son poquitas personas. Por mucha gente que tengan, nunca va a ser tanta como la población. Entonces, los mejores protectores de la sociedad somos nosotros. ¿Vale? Y luego está otra estafa. Otra estafa, muy importante. A mí me llega el alma, es que están diciendo en diferentes posts, Twitter y Facebook, que hay un nuevo número para emergencias, para si hay heridos, accidentes, que es el 088. ¿Vale? Es completamente falso. ¿Vale? Olvidaros del 088 porque es una mentira. Es una estafa. Llamáis y al final os deriva otra vez a marcación, tarificación especial y demás. O sea, es un engaño. ¿Vale? Solo hay cuatro números oficiales. El 061 del SAMUR, el 091 de la Policía, que también tiene el 092 y el genérico, que es el que yo os recomiendo que llaméis el 112. El 112, aunque vosotros necesitáis una ambulancia, os deriva al número correcto. No tenéis que llamar otra vez. Ellos pasan la llamada a la autoridad competente. Por eso yo recomiendo más el 112 porque hay veces que llamo al SAMUR y en realidad quien era competente eran los bomberos. Llamo a la policía y en realidad era la Guardia Civil. Llamo el 112 y ellos, como saben a quién tienen que pasar la llama, la pasan. Pero olvidaros de que hay un número nuevo. Esos y el 016 que es contra el maltrato. Nada más. No hay más. No hay más. Entonces que no se engañen. 061, 091, 092, 112 y 016. Y el 016 que esperemos que haya que usarle poco, pero que cuando hay que usarle, hay que usarle. Tanto si lo estás sufriendo como si sabes que otra persona lo está sufriendo. No olvides que el 016 no deja rastro en la factura, ni deja rastro de llamada en el móvil. Por lo tanto, sin ningún miedo, sin ningún miedo. Si eres una mujer maltratada o sabes que alguien la están maltratando, llama. Sí, o niños también. A veces nos veis niños. Si creéis que o pensáis que a mamá la maltratan o a papá, que siempre hablamos de las mujeres, pero hay veces que papá también está maltratado. Lo importante es pedir ayuda. Va a haber psicólogos, va a haber atención, van a ayudar a salir de esa situación. Y además lo van a hacer de forma de que el maltratador no pueda acceder. Porque hay veces que tienes al maltratador tan cerca que dices, es que me va a pillar. Aunque llame, ellos me van a llamar para algo. No, ellos buscan la salida para que tu maltratador no acceda a ti. No acceda a ti, efectivamente. Bueno, y ahora después de estas dos noticias de estafas, pues tenemos un... Algo alegre, digo, voy a hacerlo con algo alegre. Un vídeo alegre. Cuéntame. Este vídeo yo lo he visto porque una amiga mía tiene una página web en Facebook que se llama Top Secret. Y subí este vídeo en uno de estos días y me pareció tan genial que dije, se lo tengo que llevar a nuestros espectadores. Es un gatito que como ahorrador no tiene precio. Ya ves, le meten a un billete y se le quita. Son billetes de 50. El dueño intenta quitarle los billetes y el gato va moviendo la patita de forma de que no le deja coger ninguno. No, no, y le muerde. Se tira como a morderle. Sí, le araña, le araña. No le amaga. Ya ves que tiene un arco entero de billetes y no le deja quitar ninguno. Es genial. A mí me parece genial. ¿Quién necesita huchas cuando tienes gatos así? Exactamente. También es verdad. Mi amiga lo tituló el gato de Montoro. Puede ser que sea el de Montoro, el de nuestro ministro de Hacienda. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, Marta, Jolín, que de temas me has traído esta semana. Y qué interesantes, qué interesantes. Desde una falsa noticia hasta estafas, hasta lo de ver primero las noticias que quieres ver primero en tus redes sociales. Yo ya te tengo a ti. Pues que en cuanto llegue te pongo a ti, no lo dudes. Y a los demás ya sabéis que os lo diga Marta. Si queréis colaborar con el programa y queréis contarnos algo que veáis, cuéntame. Tanto de denuncia como que Marta no haya podido ver. O que queréis que explique algo. No siempre tiene que ser o denunciar o algo curioso. ¿Queréis que explique algo de internet? Pues yo os lo explico de la forma más sencilla que hay. Para eso, vidacuriosa.com Nos mandáis ahí lo que queráis. Las dudas, las preguntas, las curiosidades. He visto esto, hay una denuncia tal. He visto un post de un organismo oficial, pero no tengo muy claro si es cierto o no. Y ya me encargo yo de escarbar a ver si es verdad o no. Exactamente, como debe de ser. Sí, eso es lo que hace un periodista. Eso es lo que hace un periodista, abezado, como Marta. Bueno Marta, pues genial. Nos vemos la semana que viene. Ahora viene una sección que va a ser muy, muy, muy comentada. Bueno, la has tenido antes. Esta semana. La has tenido antes. ¿El cuál? La sección de David Laguillo. Cierras conmigo, entonces la has tenido antes. Ah, bueno. Ah, vale. Oye, es verdad. Ay, cómo estoy. Estamos que... Estoy, vamos, estoy que... Estoy, es verdad, es verdad, es verdad. Hoy hemos invertido el orden. Hoy hemos invertido. Es que hay veces que, como ya sabéis, que es que grabamos el programa el martes, pues entonces a veces estos me hacen trampas y se cuelan uno antes de otro. Yo que estoy aquí sentada, nada más que me levanto para el baño, como mucho y volver, pues se me cuelan unos de otros y después me me arman un batiburrillo, un batiburrillo, que es terrible, es verdad. Somos un poco tramposos. Es verdad, es verdad. Ya tenía que grabar un poco antes porque se tenía que ir, se tenía que ir, que tiene que hacerse la maleta, me ha dicho, que tiene un viaje. Y entonces, pues hemos tenido que hacerlo a la inversa y grabar su sección antes de la de David Laguillo. Bueno, Marta, pues lo he dicho, la semana que viene nos vemos y más, ¿vale? Y a vosotros, pues me despido del programa, porque aquí tiene que venir la despedida, la despedida a pesar de lo que os digo, este cambio que hemos hecho a última hora. La despedida en el programa de hoy, ya veis que hemos tenido de todo. Hemos estado hablando al principio del programa, pues de todas las cosas que se han hecho en el fin de semana y que todo lo que nos espera este fin de semana, la Feria de Reciclarte, el carnaval en Torre la Vega. Después hemos estado hablando de esos nuevos aseos, de ese nuevo parque infantil en La Llama. Hemos hablado también de, por fin, la reinauguración de la casuca, algo que me mueve por dentro y que os he dicho que la semana que viene tendremos una entrevista con Nacho Cobo, hijo y Nacho Cobo, padre. Y notaré también que esté la mamá por ahí, May, que tiene mucho que decir y mucho que hablar. Y también hemos estado hablando también de un poco de Pedro Collantes, de cómo te puede cambiar un perlo totalmente casi destrozado por unos tintes maldados y mal utilizados y te deja dos horas y media con esos maravillosos productos que tiene él y con esas manos mágicas, manos mágicas que por cierto cada vez le queda menos para irse ya para Atenas que mi pobre va a pasar un frío en los campos de refugiados, horroroso. Pero una buena obra siempre empuja. No, no, él está feliz, él está con unas ganas que se muere de ir. Pues eso, pues hemos visto esa diferencia. Después lo que hemos tenido a Rebeca Nadur con los cerditos, con los cerditos ecológicos. Hemos tenido al teniente alcalde del Ayuntamiento de Reocín con ese libro sobre la mina que nos ha traído tan interesante, la sección loca, loca, loca de Tere Llanos y Ángela Rivera del corazón con las que me lo paso bomba, pero bomba. Después hemos tenido aquí a Ada que nos ha traído esa Sport 12, esa sección que hay en la Clínica Ciriza Escalante y al final pues hemos tenido pues la sección de la Vid Laguillo, una sección dura en la que nos habla de un supuesto porque tenemos que tener, hoy hemos tenido que tener muchísimo cuidado con las palabras y con los términos, lo tenemos siempre porque no queremos tener ningún problema legal ni dar ningún problema legal a esta cadena, entonces hemos hablado de un presunto timo que se está produciendo en cuanto al tema de salud y por último pues hemos hablado con, uy, como que se me cae en la carpeta, con Marta, con temas tan tan interesantes como son los temas que se refieren a internet. Como siempre os digo, no lo digo por decir, os voy a echar muchísimo de menos. Esto se hace adictivo, me produce adicción el estar aquí delante de vosotros y contaros tantas cosas y que después por la calle pues me digáis que las hayáis visto, me deis vuestro punto de vista, me animéis tanto, me deis tanto apoyo, me hagáis reír, me abracéis. Eso del otro día tres señoras ahí que estuvimos en un corte de jamón en el Brasil, vinieron, estaban todas en una mesa y vinieron todas. Eres la de la tele, eres la de la tele, me encanta, te sigo. Es que no os podéis imaginar, es como un chute de energía que me metéis y que me hace venir todos los martes aquí pero con una ilusión que es que no os lo podéis ni imaginar. Todos los martes pero estamos toda la semana whatsappeando, o sea que da igual. Sí, habéis hecho un programa más preparado. Vosotros veis solo unas horas pero es algo que lleva mucho tiempo prepararlo aunque parezca que no y Asun parece que lo hace todo así mágicamente, todo lleva tiempo. Lleva tiempo y sobre todo, os lo he dicho siempre, esto es un equipo, es un equipo gracias a Dios que es una piña, todos nos llevamos maravillosamente bien, lo siguiente, estamos totalmente encajaos, hemos hecho lo que os digo un encaje perfecto, parece que aún no sabemos lo que vamos a decir los otros, tenemos esa intuición unos con otros pero sobre todo es porque tengo de verdad, si os lo digo de verdad y no porque esté adelante, lo sabe porque lo digo siempre, unos colaboradores excepcionales. Además de ser gente muy formada y muy comprometida con la cadena y con su trabajo, desde luego investigan a tope, no hablan de oídas, no hablan por hablar, todo lo que viene aquí viene muy investigado, son muchas horas de trabajo, lo que os digo, esa sección de la Isla Guillo ha llevado muchísimas horas de trabajo, muchísimas llamadas telefónicas, muchísimo trabajo, es decir, que no se dice por decir, no son palabras que se dejan sueltas al viento, por lo tanto, desde aquí os digo que todos, todos, cada uno de mis colaboradores, yo, Roberto y Alfonso, os echaremos de menos toda la semana, ya sabéis que este programa sale los miércoles a partir de las 9, como es hoy, y después sale los jueves y los sábados a las 2 de la tarde. Hay veces que ya casi todos los viernes me mete Alfonso, ahí también, y por la noche ahí estoy, ahí estoy también hablando de los temas de la semana y después los domingos por la tarde. Y en Youtube. Y en Youtube, efectivamente. Que nunca dices Youtube, redes sociales, yo que soy la de redes sociales. Y en Youtube también. Os deseo que tengáis una semana maravillosa, que no paséis mucho frío, abrigaros, abrigaros, estamos en lo que está en invierno y esperemos que todas estas nieves y todos estos fríos nos traigan un maravilloso y estupendo verano para esta maravillosa Cantabria. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.